Hola. Si te crees el rey, ya puedes comprar uno de los castillos más majestuosos e increíbles de España. Está en el pueblo de Cantalejo, en el área segoviana de Sepúlveda. Eso sí, atraca un banco antes. Tan imponente es el castillo como lo que cuesta, 15 millones de euros. Fue propiedad de varias dinastías de la nobleza, es de construcción gótico mudéjar hecho por Abd al-Rahmani durante su reinado del siglo VIII. En tiempos posteriores descendientes de los reyes católicos actualizaron el castillo. Más recientemente, familias aristócratas han sido propietarias de este inmueble. En 1856 su dueño fue José Galofré, un reconocido pintor y secretario de la reina Isabel II. En 1931 se declaró Monumento de Interés Cultural, ahí es nada. Su superficie es casi 6 kilómetros cuadrados y cuanta con nada más y nada menos que con 25 amplias habitaciones. Excelente ubicación en tierras segovianas a solo 75 kilómetros de Madrid capital. Tiene un potencial increíble para servir como hotel de lujo ya que dispone de múltiples salas de recepción y de conferencias. En una remodelación que se hizo en los últimos años para que pudiera servir para estos usos. No le falta tampoco una cocina monumental perfectamente equipada como al nivel de los mejores restaurantes de España tanto en calidad como en capacidad para atender a cientos de comensales al mismo tiempo. Además, dispone de una finca al nivel de tan esplendoroso castillo. Tiene unas dimensiones de 96 hectáreas, llenas de construcciones increíbles, como un molino en perfecto estado, aseos, naves de piedra, o incluso dispone de una capilla en el agua donde se pueden celebrar bodas muy especiales, todo ello rodeado de un jardín arbolado y varias piscinas. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo para que te informes y si te gusta lo compres. Gracias por ver el vídeo.